Agrupesca se traslada al polígono Montalvo 3. Tiene aquí un show cooking preparado con Fran Vicente, mejor cocinero de España 2013 que vais a flipar. Vamos para adentro a cotillar un poco las instalaciones, el nuevo formato de negocio porque a todo lo que estaba haciendo antes se le suman nuevas cosas y está llegando por ahí la gente, yo me voy a colar y vamos a cotillar como estaba diciendo. ¡Para adentro! Bueno y una vez dentro y a la que van a empezar a trabajar por aquí, pero antes de que empiece la fiebre de todo este ventazo que tiene aquí montado Benja, vais a ver las instalaciones porque antes de nada nos tienes que decir ubicación, o sea para que la gente sepa porque vamos a contarle más cosas después. Muy bien, bueno pues estamos en Montalvo 3, Carvajosa de la Sagrada, Calle Tercera, número 21, es muy fácil. 3, sumas 2 y 1 y son 3 también. Lo tenemos redondo porque además del negocio de siempre, lo que han estado haciendo Agrupesca durante todo este tiempo, tenemos que sumar nuevos proyectos. Están haciendo cosas nuevas que quiero que nos cuente aquí el artista, el artífice. Vamos a hacer un reparto a domicilio con una marca que vamos a llamar Motopesca y luego también lo de Salud Amares que va a ser un blog fundamentalmente dedicado a la relación que tiene el pescado con la salud. Eso es una de las apuestas interesantes porque además me consta que Fran, o sea el artista que vamos a tener cocinando luego, va a trabajar con pescados azules, va a trabajar con pescados blancos y a la vez también va a trabajar también con mariscos me parece. Mariscos y crustáceos. Va a hacer 6 elaboraciones distintas y todas esas con un rollo muy chulo y dándole la importancia al pescado y a la salud que tiene que tener. Además de eso luego la página web, estamos dando caña también. Estamos haciendo la página web y además que las recetas que va a hacer Fran van a ser luego propiedad de Grupesca. Luego tendremos que hacer ahí un mix, a ver quién quiere cocinarlas. Me da la sensación de que yo alguna en cuanto esa página esté funcionando, alguna le voy a robar súper rápido para llevármela a mi terreno, para llevarla a mi cocina de mercado y ya pasaré yo para Grupesca a buscar el pescado por aquí porque además me consta también que la gente puede venir a buscar aquí lo que quiera. O sea, esto está abierto al público. Esto va a estar abierto al público. Hemos montado una pequeña sala de preparación donde todo el que quiera cualquier tipo de pescado que vea en la sala de ventas, esta es la sala de ventas, como veis, aunque ahora es la sala de exposiciones, y cualquier persona coge una merluza de primera calidad de vurela y en tres minutos pasa a la sala de elaboración y ahí se corta. El horario va a ser a primera hora como antes, para atender lo que es comerca y demás, y luego en principios en verano pensamos estar hasta las 3 de la tarde, en verano. Luego en invierno estudiaremos a ver si tenemos alguna jornada por la tarde. Pues una vez que nos ha contado el formato de negocio y todos los cambios que va a haber en la Grupesca, yo me voy con Fran a ver qué nos cuente, si te parece, todas las cosas que nos va a hacer, ¿vale? Bueno, y ahora estamos con el que la va a liar aquí, con el señor cocinero, con Fran Vicente, que yo la última vez, la última vez lo recordaréis los lectores de tribuna, que te dejamos en Madrid Fusión y desde entonces tu vida ha cambiado y ha cambiado bastante, ¿no? O sea, ha habido por ahí un premio. Gané el Campeonato de España y bueno, ha sido todo un cúmulo de circunstancias y muy contento, la verdad. Y ahora aquí, hoy con la Grupesca, ¿no? El pasar un día yo creo que muy bonito va a ser. Vamos a hacer 6 platos, 2 pescados azules, 2 pescados blancos, 1 molusco, en bivalvos, berberecho, almejas y por otro lado los crustáceos, mar de gamba, ¿vale? Langostino, buey de mar, bogavante, o sea, va a ser una cosa chula. Era una forma, pues eso, de tocar todos los palos porque además Benjam me ha estado comentando que va a haber por ahí un blog en el que vas a escribir recetas y va a haber por ahí historias muy chulas, ¿no? Sí, vamos a hacer cositas y bueno, yo creo que vamos a hacer buen equipo porque da gusto trabajar con una empresa como esta, ¿no? Una empresa grande y muy bien, y muy bien organizado todo, todo excelente, ha sido un placer. Bueno, ahora vamos a ver si sale bien todo. Porque además este señor, o sea, muchos no lo conoceréis porque a mi grado, a mi grado, igual no lo conocéis por nombre o por la cara o tal, pero este señor es salmantino, es salmantino de... Yo soy salmantino de toda mi vida, o sea, ha sido una cosa de toda mi vida y estoy orgulloso de ser salmantino y además soy de la Encina San Silvestre, que es un pueblo... Bueno, yo nací en Salamanca, pero soy de la Encina San Silvestre porque me considero allí y soy de Salamanca de a muerte, o sea, a muerte, a muerte, a muerte, a muerte. Antes de dejarte que tiene por aquí un lío increíble, que la gente ya le está reclamando, pero cuéntanos, pues eso, un poquito, un par de platitos así a grandes rasgos de lo que vas a hacer. Entre las cosas que vamos a hacer, vamos a dar un poquito de espectáculo, respecto a técnicas diferentes, elaboraciones diferentes, voy a meter también el pescado rodaballo-grille que hice en el concurso del Campeonato de España, solo que le he cambiado la salsa, lo vamos a poner con una especie de sopa de ajo blanco, pero sin ajo, ¿vale? Un poquito divertido. Muy veraniego, muy veraniego. Sí, divertido. Entonces, pues, bueno, diferentes moluscos, vamos a trabajar con algas, vamos a hacer bizcochos de sifones, vamos a hacer perlas de aceite de oliva, vamos a hacer, bueno, un poco para que la gente también le guste, ¿no? Y vea algo diferente, o bueno, intentar... Que la gente se divierta. Claro, intentar aportar que la gente se divierta y yo ayudar a la gente a eso, a que disfrute y a que pase un rato por lo menos diferente. Pues yo creo que lo va a conseguir porque, además, lo poco que he visto por ahí es prometedor cuanto menos y en cuanto se ponga este artista a darle caña va a ser un éxito asegurado. Así que te dejo y nosotros vamos a ir cotillando por ahí el resto de las cosas.